Son las seis de la mañana y cuarenta minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y restitución de tierras llegó hasta dieciocho veredas en el municipio de Tame, Arauca. El Comité Operativo Local de Restitución de Tierras dio viabilidad de ingreso de la URT a los distritos Purares y la sabana del municipio de Tame, lo que permitirá atender ochenta y seis solicitudes de restitución de tierras en esta zona del país. La directora de la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Norte de Santander y Arauca, Tatiana Adadab Camacho, lideró el más reciente Comité Operativo Local de Restitución de Tierras en la ciudad de Arauca, en el cual se logró, con apoyo de los mandos policiales del Departamento de Arauca y del Ejército Nacional, dar viabilidad para el ingreso de la entidad dieciocho veredas del municipio de Tame e iniciar labores sociales, catastrales y administrativas y avanzar así en las solicitudes de restitución de tierra. Bueno, este es un encuentro que se lleva a cabo con la Fuerza Pública del Departamento de Arauca y se revisan esas condiciones de seguridad que hay para que podamos avanzar en los procesos de restitución de tierras. Entonces, en este caso, pues, logramos ponernos de acuerdo para hacer este ingreso a dieciocho veredas del municipio de Tame, en las que nunca ha hecho presencia la Unidad de Restitución de Tierras, por, pues, diferentes cuestiones, sobre todo aludiendo al orden público. Pero, pues, en este momento y gracias al trabajo que se viene articulando con los líderes en la región, con el personero y con las instituciones también, pues, logramos que este ingreso sea viable. Bueno, las veredas son el Distrito Purare, Veredas Agua Blanca, Sabanas de Curipao, San Lope, Curipao, El Pesebre, Alto Purare, Banco Purare, El Cerrito, El Tablón y Cuiloto 1. Y en el Distrito de la Sabana vamos a microfocalizar Punapuna, Caribarare, Mapoy, El Susto, San Salvador, San Joaquín, Puerto Gaitán y Bajo Gaitán. En esta correría, directora, también se generaron otros importantes encuentros con Defensoría del Pueblo y demás entidades. ¿Qué se logró? ¿Qué acercamientos se obtuvo? También adelantamos la mesa bilateral con la Defensoría del Pueblo, que es un espacio de articulación supremamente importante que adelantamos de manera bimestral. Con esta entidad, donde revisamos qué procesos tienen órdenes, procesos donde ya se ha emitido sentencia, tienen órdenes a cargo de la Defensoría del Pueblo y articulamos con ellos el cumplimiento de estas órdenes. Y también, pues, articulamos lo pertinente a la representación de terceros que ellos deben presentar dentro de su oferta institucional. También fue una reunión muy provechosa, ya que estamos viendo, pues, en el Departamento de Arauca, desde finales del año anterior, que han empezado a salir las sentencias de procesos de restitución. Tatiana Abdalá, quien es la directora de Restitución de Tierras de Norte de Santander y el Departamento de Arauca, hablando sobre esta buena noticia para esta región del país, que ya ingresaron a las diferentes veredas del municipio de Tapa.